Te sigo queriendo Tras de tu cariño se me van los años Te sigo queriendo por la terquedad de mi corazón Que te sigue amando aunque cada día busca un nuevo amor Y que nunca olvida lo que en el pasado vivimos tú y yo Te sigo queriendo aunque no hay remedio para lo imposible Te sigo queriendo porque cada noche sueño con tus besos sin poder dormirme Te sigo queriendo aunque sé que niegas que tú me conoces Y volteas la cara cuando por mi lado pasas con otro hombre Pues una mirada de tus bellos ojos quizás te traicione Él no podrá jamás quererte como yo con todo su dinero Aunque compro tu cuerpo jamás podrás darle cariño sincero Que importa mi dolor si todo mi cariño lo volviste trizas Por eso es que en mi pecho la herida que abriste nunca cicatriza Te sigo queriendo aunque no hay remedio Para lo imposible te sigo queriendo porque cada noche sueño con tus besos sin poder dormirme Te sigo queriendo aunque sé que niegas que tú me conoces Y volteas la cara cuando por mi lado pasas con otro hombre Pues una mirada de tus bellos ojos quizás te traicione Él no podrá jamás quererte como yo con todo su dinero Aunque compro tu cuerpo jamás podrás darle cariño sincero Que importa mi dolor si todo mi cariño lo volviste trizas Por eso es que en mi pecho la herida que abriste nunca cicatriza Te sigo queriendo